Microsoft ha anunciado cambios importantes para su servicio de suscripción online Xbox Live Gold. Básicamente, una subida de precios que se produce por primera vez desde hace muchos años. De momento, esta no afectará a nuestro país, ya que solo se aplicará en territorios muy concretos, pero no es descartable que se acabe aplicando también en el futuro. De esa forma, el precio de la membresía Gold de un mes aumenta a un dólar en ciertos territorios, mientras que la suscripción de 3 meses aumenta a 5 dólares, o el precio equivalente según territorio. Sigue leyendo y te contamos todos los detalles, que hay más cambios. La noticia, que ha sido publicada en Xbox Wire, revela un listado bastante completo y bien explicado de los cambios que deberán tener en cuenta los suscriptores. Son los siguientes, aparte del mencionado arriba. Si ya eres miembro de Xbox Live Gold 6 o 12 meses, no hay ningún cambio de precio. Si eliges renovar tu membresía, se renovará al precio actual. Si deseas actualizar tu membresía Gold a Xbox Game Pass Ultimate, el tiempo Gold restante también se convertirá directamente en Ultimate hasta 36 meses. Por ejemplo, si ahora tiene 11 meses de Xbox Live Gold y actualiza a Xbox Game Pass Ultimate, esos 11 meses se convierten en 11 meses de Ultimate sin coste adicional. Los miembros ya han sido notificados en algunas regiones. Si te encuentras en una región donde los precios se están ajustando, recibirás un correo electrónico y una notificación del centro de mensajes durante el próximo mes informándole cuál es el nuevo precio para tu membresía. En el futuro, los nuevos precios serán de un mes por 10 dólares con 99 centavos, tres meses por 29 dólares con 99 centavos y seis meses por 59 dólares con 99 centavos, o su equivalente en el mercado local. Siempre puedes visitar tu cuenta para administrar tu membresía y los precios no se ajustarán hasta al menos 45 días después de recibir los mensajes. Por otra parte, aunque no han confirmado oficialmente que la subida de precios implique mejoras en el servicio, llama poderosamente la atención que este próximo mes de febrero los suscriptores vayan a recibir cinco juegos de Games with Gold y no cuatro. Además, el quinto es un título de gran calidad. En efecto, ya se han revelado cuáles serán los juegos. Y aunque con la imagen de arriba ya os podéis hacer una buena idea de qué es lo que llegará este mes, os dejamos con su listado correspondiente. GR5, valorado en 39 euros con 99 céntimos, disponible del 1 de febrero al 28 de febrero. Resident Evil valorado en 19 euros con 99 céntimos, disponible del 1 de febrero al 28 de febrero. Dandara, Trials of Fear Edition valorado en 14 euros con 99 céntimos, disponible del 16 de febrero al 15 de marzo. Indiana Jones and the Emperor Stoom valorado en 9 euros con 99 céntimos, disponible del 1 de febrero al 15 de febrero. Lost Planet 2, valorado en 19 euros con 99 céntimos, disponible del 16 de febrero al 28 de febrero.